¡Haz algo! ¡Que alguien haga algo! ¡Hagan algo! Sultana. Intente ser fuerte, mi Sultana. ¡Dámelo! ¡Que me lo des! ¡Vamos, escupé! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Apagada! 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 Al lavado, Zeyela. Ibrahim, déjame verlo. ¡Ay, querido, hijo! Vivirá, ¿verdad? Yo siento que... Sultana, no tema. Su hijo duerme en sus brazos. Alabado sea la por salvarlo. Tú salvaste a mi hijo. Puedes pedirme lo que quieras. Sultana, él vive y es suficiente. Sultana, ¿y el bebé? Yo misma lo salvé. Respiró gracias a mí. Yo lo salvé. ¿Lo regresaste a su lugar? Sultana, regresé el cuaderno al lugar que me dijo. ¿Lo tocaste? ¿Alguien te vio? Diles que preparen el carruaje. Regresaremos. Regresaremos. ¿Qué desea, Pasha? Debo regresar. Mis hijos me esperan. Quiero agradecerle, señorita Jurren. Usted salvó a mi hijo. Y ahora estoy en deuda con usted. Pasha, lo que dice no es cierto. ¿Olvidó la otra vida por la cual está en deuda? En este mismo lugar. Aquí ya hay un alma muerta. Intenté olvidarlo, porque a nadie le sirve recordar ese asunto. ¿Cómo olvidarlo? Hay una herida en mi corazón que nunca sanará. No lo olvidaré. Mis manos están manchadas con la sangre de un hombre inocente. ¿Cómo eliminar el olor de la sangre y la muerte?